Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox, estamos en Jailbreak de nuevo Y hay una actualización además bastante bestia, creo que la más bestia que han metido hasta el momento Ya que han implementado un nuevo recinto para robar, ¿vale? Han metido una joyería, además en la misma calle, bueno, digamos que el banco converge o da dos calles Da una de las calles, digamos, está la joyería, ahora lo vais a ver, vamos a intentar robar el banco Hay el banco, la joyería, pero no prometo nada porque es complicadillo, es de varias plantas incluso Y bueno, se va a intentar, es el primer vídeo, básicamente quiero enseñaroslo, quiero que la veáis conmigo Y si puedo robarla, la robaré, y si no, pues no pasa nada porque haremos otro vídeo en el cual, bueno, seguramente tarde o temprano lo robaremos, ¿no? Pero bueno, básicamente quería enseñaroslo y por cierto, antes de todo esto, ¿eh? Tengo aquí cuatro cajas, o sea, sin palabras, no sé cómo ha llegado esto a mi inventario, ¿vale? Pero tengo una caja amarilla, que es casi la más cheta, y dos cajas rojas, que son las más chetas que hay Que tienen un, como veis, 67% de probabilidad de que te toque algo legendario Así que, vamos a empezar para calentar y para celebrar un poquito, pues, la entrada de, ¿sabes? De la nueva joyería, una apertura de cajas, ¿sabes? Así que, abrimos cajas, ojo, si se quiere abrir, vamos, si no, pues no, ¿eh? Ah, vale, sí, si no le das a open, pues no se abre Vale, pasamos ¡Uh! Este color hace mucho que lo quería El negro y rojo, ese que es como, pues eso, legendario Color legendario, cuesta mucho de conseguir Ya lo tenemos Cada caja, pensad que vale 6.000, ¿eh? Y estoy aquí abriéndolas como si, como si me sobra el dinerito Ah, por cierto, chicos, ya sabéis que tenéis ahí en mi perfil, ¿vale? En la descripción para seguirme en Roblox Y podéis, pues, suscribiros y dejar un like, macho Eh, que no muerde a nadie A ver Púrpura, bueno Creo que ya lo tenía, pero bueno, está bien Vale, eh, la amarilla Light nine Que creo que también lo tenía, de hecho Y una normalita, ¿vale? Ya con esto terminamos las cajas Y el rosita, bueno, el rosita Este es el que yo quería De toda la vida, vamos Al igual Vale, eh, tengo 46.000 de dinero ¡Ah! ¡Uh! Espérate, porque yo he dicho solamente la joyería Pero es que además se han añadido un nuevo coche ¿Vale? Vamos a ir moviéndonos ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien A veces os comportáis Os comportáis como buena gente Cuando no, pues, no pasa nada Se os da un par de cachetes, ¿eh? Un par de bloqueitos ricos Y venga, para afuera Venga, siguiente Eh... Ah, es verdad que haréis sorpreso Es que llevo todo el rato como... Como... Vamos a romper esto a puñetazos Porque tengo unos puños como piedras Eh... He estado todo el rato como... Como SWAT Para poder ver con más facilidad Eh... La joyería Y cómo se roba ¿Vale? He estado mirando Cómo se roba, eh... Cómo está compuesto el edificio ¿Vale? Para intentar, pues, ahora Enseñarlo de una forma Un poquito más amena Y que lo veáis guay, ¿no? Porque si yo llego allí Y os digo Pues muy bien, esta es la joyería No sé qué hay que hacer Pues hombre A lo mejor, ¿sabes? A ver Vámonos al vehículo Ah, sí que no lo he comentado Tú, es que me vengo por las ramas Y no lo he comentado ¡Nuevo coche! ¡Nuevo coche! Pero ojo No un coche cualquiera, ¿no? Han metido Eh... Lo siento a los demás Que no, que el coche es de dos plazas Ah, por cierto La línea negra esta de los vehículos No la han metido en esta actualización Pero la han metido en una Que hicieron hace poco también Y ahora, pues, se ve como la raya negra Que antes no se veía Pues han metido el coche más lujoso De todo Jailbreak Un coche carísimo Cuesta medio millón Yo tengo 46.000 Y llevo como un mes jugando, ¿sabes? Si no más Eh... A ver, obviamente llevo un mes jugando No todos los días Claro, no está Si no Juego pues de vez en cuando Cuando grabo Y cuando intento adelantar un poquito y tal Pero vamos Ah, mira, espérate Que puedo colocarle el color Todo guapo ¡Uy! Mira el moradito este Ah, vale Pero son los colores que él tiene, creo Vale, vale Porque ha entrado él Ah, mira Tiene las llantas de... De los Fidget Spinner Fidget Esto, como se llamen Eh... Pues eso El coche nuevo está muy guapo Es un ultradeportivo Guapísimo Pero claro, cuesta medio millón Entonces, medio millón ¿Quién lo tiene? Vamos a ver si habrá gente que lo tenga Pero es que... Es carísimo, vale Es carísimo Medio millón Yo sé, vale Yo sé que ese coche no lo voy a tener en la vida Eh... A no ser que hagan algo especial Pero vamos Ese coche es carísimo Vale, vamos a hacer ¿Sabéis? Este es el primer vídeo Es el primer contactillo Con... Ojo, espérate que me bajo Ah, por cierto Llevo las alas Únicamente para enseñarosla Luego me las quitaré Pero en este vídeo Ya que las he conseguido En el evento de héroes ¿Vale? De héroes de Robloxia Que también habéis tenido por el canal Que os ha encantado Ha tenido muchísimo apoyo Eh... Pues básicamente quería Enseñarosla Para que las vierais Aquí vierais a Mian Con sus alas Todo guapo Vale ¿Quién es este tío? No entiendo Vale, me subo aquí Me subo aquí Ojo A ver si podemos irnos Si te pones ahí No me puedo mover No me puedo mover Eh... Crack Azeus No me puedo mover Ahí está Vale Vamos a la joyería Del tirón Nos vamos Madre mía Disculpadme estos pelitos Pero es que me acabo de duchar ¿Sabes? Así Madre mía Todo el lado Una ducha fresquita Aquí está la joyería ¿Vale? Os voy a enseñar primero por fuera Para que la veáis bien Ola, está lleno de ladrones esto Fijaos ¿Veis? Allí digamos que está el banco ¿Vale? Allí delante como lo veis Y venís por esta calle Y aquí en esta esquina Tenéis la joyería ¿Vale? Que está con el símbolo De... Como de una... Como un diamante ¿No? Aquí tenéis una X Las X estas significan que por aquí se puede entrar Una vez se rompe el cristal ¿Cómo se rompe? Yo todavía no lo he hecho Pero lo he visto ¿Vale? Entonces cuando vienen aquí Intentan abrir la puerta Automáticamente aquí sale como una especie de láser Donde está la X Y se rompe el cristal Y tú ya puedes acceder ¿Vale? Accedes pues agachándote Te metes Ojo Creo que hay polis ¿Eh? Madre mía La tangana que acabamos de liar aquí No es ni medio normal tú Uy chaval Y veis Es de varias plantas ¿Vale? Puedes acceder por el techo también Hay varias entradas Y desde el techo puedes acceder Pero hay una planta ¿Vale? Justo cuando accedes por el techo La... La penúltima planta Digamos La que estoy marcando ahora mismo Tiene como rayos láser Y tienes que pasarla muy rápido Porque Aunque no te toque el rayo láser La planta entera como que te mata ¿Sabéis? Te va quitando vida poco a poco Entonces tienes que pasarla a la planta Corriendo Porque si no Mueres ¿Vale? Os lo voy a enseñar para que lo veáis Y eso A ver si podemos robarlo Macho Sería increíble Ojo una fotito aquí Una fotito aquí con la joyera También sería muy épico ¿Eh? También te lo digo esto Si puedo, claro Así Así Lo malo es que es de noche ¿Sabes? Y la noche Pues ya sabemos todo lo que pasa ¿No? Que no se ve nada básicamente Ojo ¿Por qué os ponéis siempre delante, tío? Es que Qué fea manía de poneros delante de Mian, macho Que no te pongas delante Aparta Que te apartes, crack Vale Así mismo Una fotito Ya ves tú Es que no me dejáis De verdad que no me dejáis Ojo Bueno, es de noche además Es que una foto de noche es como que lo peor Eh Deja de pitar, majete No pites más, macho Vale, chicos Vamos a intentar Eh, este tío se ha metido No sé No sé cómo No sé cómo ha entrado ese tío, eh Vale Primer contacto con la joyería De verdad que tenía muchas ganas de que metieran un nuevo centro Para poder robar Porque hasta ahora Solo hemos tenido el banco Que oye La verdad es que nos ha sido suficiente Porque el juego Mola muchísimo Pero bueno Una nueva zona no está mal también, eh Ya os lo digo Tener la joyería Mola muchísimo Además Creo que da 2000 Cuando la robas Como es más complicado Y tiene más plantas y tal Tienes que golpear a puñetazos Cada ¿Veis? Que hay como joyas dentro Pues cada vitrina de cristal Tienes que golpearla a puñetazos Y la rompes Vale Y de esa forma digamos Que creo que rompiéndolo todo Creo que robas la joyería Vale Todavía no lo sé Porque como digo No la he robado Básicamente Eh Lo he visto Vale Pero entonces Como yo no lo he hecho Pues no sé muy bien Oye No hay policías Solo hay dos policías Y una de ellas es sucriptora Así que pues muy bien Me encanta Me encanta Porque así podemos hacerlo tranquilamente Vale tú Madre mía Ahora sí que es de día Ahora una foto No te la niego Mira, mira, mira Madre mía Qué rica la fotito A ver Ahí está Bueno entonces Muy bien Pero bueno en fin Vale chicos A ver si nos dejan entrar Oye Están muy bonitas las salas También te lo digo esto Las salas están muy chulas Las del evento Para que no lo sepas Son las del evento De héroes de Roblox Vale Pues eso Me las quitaré Porque son como que muy Me gustan Son muy bonitas Me las llevaría Puestas siempre Además el tema de la sala Siempre me gusta Pero Pero se te ve mucho ¿Sabes? Si te quieres esconder Aquí sobre todo en este juego Se te ve un montón Es lo peor Vale Creo que necesitamos la tarjeta Y nadie la tiene ¿Verdad? A ver Está cerrado aún así Pero creo que cuando abran Deberíamos poder robarlo Si alguien tiene tarjeta Claro Si nadie tiene tarjeta Pues no Qué bonito El edificio está muy chulo Se lo han currado Un montón Ah Y también os tengo que enseñar El nuevo coche ¿Vale? Que eso después de robar La joyería Tranquilamente Ahora ¿Veis? ¿Veis? Ha salido un rayo láser Pam Y se rompe ¡No! ¿Por qué la han sellado? Se ha sellado entera ¿Por qué? Vale O sea Cuando alguien la está robando Se sella automáticamente Y el que se queda dentro La roba Tú no me fastidies No vamos a poder entrar A verlo Ah pues Qué bien Qué bien Mira, mira, mira Los rayos láser ¿Veis cómo se mueven? Buah Qué locura chaval Eso no Yo no lo había visto Que se movían así Qué locura Me cago en todo Fijaos, fijaos Fijaos en eso Vale Mira, mira, mira Cómo suben a robar Hijos del mal Me habéis dejado aquí Vendido chaval No he podido subir Es que claro Pensad que Estoy con mucha gente Y claro Primero que hace falta la tarjeta Y segundo Que a la mínima Que entra uno O dos Que entren a la vez Los primeros Pam La joyería obviamente Como defensa Se cierra automáticamente Y no puede entrar nadie más Así que Esto no es como el banco Que podemos entrar todos El primero que entre Ha triunfado Los demás Pues nada Así que Bueno A ver qué hacemos Por cierto El coche Vamos a ver el coche nuevo también Vale, ya que estamos Ah, míralo Si es este Está aquí Está aquí Al lado de la joyería Me dio Me dio millón Tío Mira qué pasada de coche Está guapísimo Eh, para el que no lo sepa Creo que Imita un Bentley Creo Vale En la marca de coche Creo que es un Bentley Este Brutal O sea, está guapísimo Pero muy, muy, muy chulo ¿Quién me ha apresado? Hombre, el único policía Del barrio Buena tela El único policía Increíble, tú Me llega mucho comentario Hola, mola, Marina ¿Qué tal? Qué camiseta más bonita De verdad Es que Siempre lleva las mejores camisetas del mundo Muchos de vosotros, por cierto Pero Qué bonito I love Mian Es que os quiero yo De aquí a la luna Ojo, qué ha pasado Muchas veces me ponéis Mian Robas la tarjeta del policía Clicándole sobre su espalda Digamos Eh, y se la roba Sí, que, que Después de un mes y pico Jugando a esto ¿Creéis que no sé eso? Pues claro que lo sé Lo que pasa que Eh, obviamente Los que jugáis Sabéis que eso Es prácticamente imposible Porque el policía En cuanto te ve Te va a querer detener ¿Vale? No se está quieto O sea que Eh, cuesta mucho Quitar una tarjeta A no ser Que encuentres a un policía Obviamente que esté totalmente quieto Que esté AFK Y Te permita quitársela Pero si el policía te ve Te va a querer detener Entonces Es imposible Coger una tarjeta ¿Vale? No es algo viable Lo digo para el que Me viene diciendo Ah, es que Se roba así Pues claro, ya lo sé Cómo se roba, macho A estas alturas Pero bueno Lo que aumento ¿Vale? Ah, una pistola La quiero Entro, 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 entro ¡No! No he podido entrar, tío La veis Me cago en la leche ¿Veis lo que os digo? Es que es imposible No, no se puede Madre mía Me estáis buggeando Esto es imposible, chaval Vale Y voy a intentar entrar así Saltando A ver si con algún tipo de buggeo Puedo acceder Vamos No se puede Es imposible Ya os digo que Esto tengo que hacerlo Cuando no hayan casi suscriptores Mira, me he buggeado Ojo Entonces intentar entrar Pero ahora es prácticamente imposible 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 Bueno, pues eso Básicamente también para que veáis la parte superior Al menos Como digo Un primer contacto Para que veáis Cómo es la joyería Cómo se entra a robar Cuánto dinero te da ¿Vale? Que yo por lo que he visto en el chat Te da dos mil ¿Vale? La gente que entra Y El próximo día A ver si veo mucho apoyo en este vídeo Y volvemos por aquí A robar el banco O sea, a robar el banco A robar la joyería Quiero decir Así que nada, chicos Aquí lo dejo Espero que os haya molado Este primer contacto con la joyería Con la nueva actualización Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Chau, chao ¡Suscríbete al canal!